Carlos Espíndola presenta Conflore y Tradición A vos paisano Hola amigos, que tal, como están nuestros queridos televidentes Hoy vamos a compartir la jineteada que se realizó el domingo próximo pasado en los pavos de Loma Limpia allí en Estancia, la Selmera Carlitos Monzón hizo su fiesta Sierra, por la mañana Jineteada de Clinas y Bastos dos jinetes de la clina, clasificaron para la final y dos de la categoría de Bastos y Encimera bueno, allí los ganadores, el Chino Sanabria la sorpresa de Gona González fue el primero con una linda jineteada, bueno, felicitaciones a todos los muchachos por el buen desempeño, los truquilleros y bueno, tuvimos una fiesta bien campo adentro en el corazón de las selvas montieleras y bueno, cuando el programa esté saliendo si Dios quiere se estará realizando la fiesta del sauceño en Sauce de Luna, así que seguramente la semana que viene vamos a tener las imágenes para compartirla con todos ustedes queremos desearle un feliz día del padre a todos nuestros queridos televidentes y en este día del padre, domingo 21 vamos a estar en los Pagos de Yacaré por allí el Pampita Beto acá 38 kilómetros de La Paz, Camino Esquina está preparando una linda fiesta que va a comenzar por la mañana con un desfile de agrupaciones gauchas jineteadas de novillos, 60 novillos hay para la jineteada también carreras de tacho, carreras cuadreras y un broche de oro con basto y encimera han prometido la presencia de jinetes de jerarquía bueno, va a haber tres tropillas que van a rimar reservados y una gran bailanta llega Mingo Chovera de Los Pagos de Chacarí llega el Tommy Merlo de Los Pagos de Quina sensación tropical para vivir una linda fiesta así que los esperamos a los paisanos para vivir una linda fiesta acá cerquita nomás bien, que hoy es bien paisana esa fiesta la invitación a todos los amigos bueno, ya preparándonos para el 9 de julio en el Relinchos de La Paz 60 tropillas como todos los años para vivir la gran fiesta, el 9 de julio y el 12 de julio en Los Pagos de Goya atención, los tropilleros, dos caballos en Quina dos caballos en basto para el Club Central Goya comunicarse con nosotros están quedando algunos lugares para los tropilleros y bueno, ya el amigo Miguel Gamarra con su gran cartelera con 15 conjuntos para la bailanta como siempre espectacular el cruce neutral Goya y atención, el 2 de agosto Estancia Los Naranjos en Asenca nos espera un broche de oro espectacular jinetes de todo el país una gran bailanta con los hermanos Botes entre otros la fiesta de Asenca Calacho Martín y Fabián Eschepe nos están invitando pero una linda fiesta nosotros vamos a entrar y saldar entonces el programa de hoy desde Los Pagos Estancia La Selmira en Loma Limpia Fede para criar sus hijos buenos con Pedro Martín Andrade a usted le bastan los remos y un corazón de panalés para querer la María sus ojos negros le alcanzan y el alma y leña que tiene un cielo azul de esperanza para vivir en el río y conversar con las aguas no necesita más voces que los trinos en el alba cuando aquí está el sagasto de su causa en la costa islenia se me ocurre que don Pedro envuelto en sus aguas sueña envuelto en sus aguas sueña El boliche está de fiesta y hay charla en el mostrador Porque está el chelero río calentando el acordeón En las noches silenciosas por las lenguas sabía andar El compás de una chamarra clareando en la oscuridad Y hay que verlo por las noches en tiempos de carnaval Entre el ritmo de tambores y gente de la ciudad Y el chelero con lo suyo dele y dele musiquear El chelero con lo suyo dele y dele musiquear El chelero con lo suyo dele y dele musiquear ¡Adiós! ¡Adiós! Para todos chamarrita, poloniero y san lucero Y también a los eimeros con cariño fraternal Escuchen los lapaceros como suena el acordeón Y a todos los damas y ceros les entrego el corazón De las ceibas a Lombús cuantas veces yo he cruzado De la colonia oficial a la villa de San Gustavo Y en los pagos de Santa Elena Lindos momentos pasé Con amigos musiqueros y una guaina bien caté Y en los pagos de Santa Elena Lindos momentos pasé Con amigos musiqueros y una guaina bien caté ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Y ahí estamos, ya para dar comienzo a lo que será la rueda de la categoría de clina. En el palenque número uno va a estar el dueño de casa, el amigo Carlito Monzán. Así estará la cocaína con el paisano Daniel Medina, hombre ya veterano en la categoría de clina. Y el palenque dos ata el paisano Prediger en el sube y baja. Vamos a formar, muchachos, para entonar las estrofas de nuestro hirno nacional. A los jinetes le pedimos entonces que ingresen al campo de jineteada. Está en la cámara de Rubén Buffet de los Paros de Concordia. Está en la cámara de nuestro folclor y tradición para T5 Satellital. Anda el Pachil Merlo con la foto. Bueno, hay que retratar este hermoso momento que se vive. Así que los jinetes, por favor, los 26 que van a participar. Subtitulado por Jnkotlifara. Bienvenidos a T5 Satellite de la Carta. T5 Satellite de la Carta. Jitalite de la Carta. Bienvenidos a T5 Satellite de la Carta. Basta el Pachil Merlo. T5 Satellite de la Carta. Gracias por ver el video 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 Salió lo nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se alegra mi corazón Soy tan rico con tan poco ¿Qué más le puedo pedir? Y hasta vaina he conseguido Lo siento es que soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!